Señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos comienzo a un nuevo programa de Tigre en Minuto Cero compartiendo toda la información ya pensando en lo que va a ser el debut del equipo de Victoria frente a Argentinos Juniors la próxima semana Así comenzamos, esto es Tigre en Minuto Cero con toda la información del Club Atlético Tigre y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué puedo dejar muchas cosas para volverte a ver descontrolado yo no te quiero perder no me conformo con verte solo una vez al mes y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche ¡Rock and Rock! Tigre en Minuto Cero estuvo presente en el entrenamiento en Pilar y pudimos dialogar con los nuevos refuerzos del equipo del Matador Adrián, primer día de entrenamiento me imagino, bueno, contento con esta nueva etapa y aquí en Tigre Sí, sí, la verdad que muy contento por esta posibilidad he encontrado un grupo muy unido con gente grande, con gente chica la verdad que estoy contento Me imagino que bueno, aportando experiencia también a Tigre, ¿no? en esta nueva etapa y también sumando y ya esperando también el debut lo que va a ser el torneo Sí, bueno, seguramente uno siempre trata de aportarlo el granito de arena pero es un club que tiene muy buenos jugadores que tiene jugadores de experiencia jugadores con una historia muy grande acá en el club así que nada, contento de empezar hoy y bueno, ya tenemos doble turno esta tarde así que a meterle La parte linda, ¿no? Sí, 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 la parte linda es verdaderamente la que nos gusta a todos los jugadores estar, entrenar, conocernos y entender cómo quiere jugar el técnico así que para eso estamos ¿Cómo ha sido tu llegada a Tigre? Bueno, nada me llamaron me dijeron que que se quería participar de este nuevo proyecto quería acompañar esta nueva etapa así que nada contento por porque se hayan fijado en mí y bueno, ponerle lo mejor Ahora bien un torneo que empieza un torneo corto en relación a lo que fue el año pasado ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno Yo creo que el jugador argentino está más acostumbrado a este tipo de torneos que que por ahí a lo que se dio el año pasado o sea obviamente son dos zonas pero son más o menos son 16 partidos intentaremos dejar a Tigre lo más alto posible si nos metemos entre entre los primeros para para terminar jugando por lo más importante sería espectacular pero pero bueno vamos a empezar partido tras partido Quizá también la parte importante para Tigre Club digo en cuanto a que no no pelea el tema del descenso por la gran cantidad de puntos obtenidos eso realmente bueno quizás el objetivo es plantearse otras otras cuestiones ¿no? Sí sí, seguramente pero no hay que no hay que olvidarse que bueno que ahora en junio por ahí hay un solo descenso después en junio del 2017 hay cuatro yo creo que hay que sacar la mayor cantidad de puntos siempre hoy hoy por ahí no estamos tan apretados con eso pero pero bueno saliendo un poquito de la zona te vas acercando más a la zona de arriba así que nada como te dije recién hay que ir partido tras partido y bueno el primer partido va a ser muy importante lo mejor para vos en este año bueno muchas gracias a ustedes un abrazo bueno me imagino que contento con esta nueva etapa aquí en Tigre y contanos un poquito cómo te recibieron tus compañeros bueno muchas gracias por la invitación contento más que nada por el buen grupo que veo que hay acá y bueno ahora queda que empieza lo más lindo que es jugar y bueno las mar en la cancha lo que se viene trabajando que es muy bueno ahora bien la parte exigente si bien hace pocos días que estás digo para encargar una buena pretemporada y también un mejor torneo ¿no? sí sí el grupo está bien como te digo está muy fuerte la pretemporada es lo que te mantiene durante el torneo y creo que lo venimos haciendo de gran forma para que la gente de Tigre te conozca un poco más características que tenés como jugador no medio campista he reído con mucha quita mucho quite y entrega y bueno en presencia aérea en las dos áreas y bueno espero aportar mucho al equipo con esas cosas técnica de sacrificio sí sí sacrificio al uruguayo ese tiene su sello ¿no? sí tenemos que hacerlo marcar ¿tenés un amigo como el capo? sí sí un amigo ya pasó de ser más que un compañero y por suerte tengo un amigo que me muestra todo como es por dentro y por fuera lo que es Tigre bueno te habló un poco de la gente de Tigre que bueno sin tener mucha pasión por el equipo siempre alentando en todos lados sí sí de las primeras cosas que le pregunto como trata el hincha del jugador y me dijo que es muy apasionado y que siempre tiene su apoyo si tuvieras que hablar de objetivos si vienes prematuro ¿a dónde apuntarías? no creo que vamos a ir muy despacio partido a partido y planeando las cosas para que a la larga se vean cosas buenas sumar minutos también va a ser importante ¿no? sí sí es un gran grupo hay jugadores con buen juego entonces cada vez que uno lo precise va a aportar su granito de arena bueno lo mejor para vos y a meter desde minuto cero bueno muchas gracias a las ordenes Rodrigo hace pocos días llegaste a Tigre contanos un poquito esta nueva etapa y cómo te recibieron bien la verdad que contento de poder estar acá la verdad que los chicos me recibieron muy bien se nota que que es un plantel muy unido así que contento estar acá bueno para que la gente de Tigre más allá que te conoce digo características en cuanto a tu juego bueno soy un marcador central que puedo jugar de lateral así que nada tratar de acoplarme rápido al grupo ahora bien jugaste un solo partido amistoso pero digo me imagino que estás bien para todo lo que viene y si bien está previsto otro partido esta semana si si venía haciendo la la pretemporada normal con con Lanús así que en la parte física estoy bien y bueno ahora de a poco soltarse en en los amistosos y cómo lo ves a Tigre para esta temporada en cuanto a que bueno es un torneo corto en relación al anterior si es un torneo corto creo que que es fundamental arrancar bien y nada hay un buen plantel hay buenos jugadores así que esperemos que la cosa vaya es por ahí prematuro hablar de objetivos en cuanto a lo tuyo en lo personal por donde apuntas no venir a sumar venir a sumar del lugar donde donde me toque estar preparado y nada creo que que van a vamos a hacer un buen torneo porque como te decía ahora si nadie hay plantel bueno lo mejor para vos en esta nueva etapa bueno muchas gracias hasta luego te recuerdo que a partir del próximo miércoles vuelve Tigre Minuto Cero en radio en su nuevo día miércoles de 20 a 21 horas por estación Tigre FM 93.5 Gustavo Ace Edgardo Máximo Miguel Cardoso la colaboración de Jessica Salzman Pablo Esper estaríamos con toda la información del Matador de Victoria programa que podrás escuchar a través de la web de la radio ingresando a www.estaciontigrefm.com.ar ahora hacemos la pausa y ya venimos con mucha más información este verano no le hagas lugar al dengue chikungunya y zika dedica media hora por semana a limpiar tu patio saca los cacharros y recipientes que puedan acumular agua mantené boca abajo tapado los tanques en donde acumulas el agua si al lugar donde te vas de vacaciones hay dengue chikungunya o zika usa siempre repelente o ropa que te cubra todo el cuerpo en caso de fiebre consulta a un médico ante cualquier duda comunicate con medicina preventiva sigamos creciendo tigre municipio héctor azar siempre junto al club atlético tigre lever 112 años junto al club atlético tigre www.leverprop.com.ar a partir del mes de febrero vuelve tigre minuto cero en radio ahora en su nuevo día los miércoles de 20 a 21 horas por estación tigre fm 93.5 gustavo hace edardo máximo y miguel cardoso te acercarán toda la información del matador de victoria programa que podrás escuchar en vivo a través de la web de la radio ingresando a www.estaciontigrefm.com.ar estuvimos en la quinta coligriano ahora a continuación vamos a presentar la nota realizada con diego castaño Diego bueno me imagino que los colores de tigre nuevamente algo especial para vos si si siempre le comentaba a un colega tuyo que que para uno esto es los colores que a uno le gusta es el club al cual uno ama y bueno el estar de vuelta acá a uno lo pone muy contento o sea que lo hablamos hace unos meses atrás cuando estuviste en la gancha lo dijimos bueno nos comentabas también que para vos era un sueño volver a vestir la camiseta de tigre por todos los recuerdos y por todas las cosas que significa tigre para vos también si si seguro 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 para mi es un sueño como decís bien hemos compartido muchas cosas durante los 10 años venimos de una de una larga de una larga trayectoria con el club y bueno como te dije en ese momento iba a ser muy lindo volver a a este club 6 meses aquí en el club que va a pasar después te vas a retirar no te queremos retirar digo que va a pasar con vos no la idea es ir día a día el acuerdo es 6 meses con un acuerdo también de estar de si se estira estirar un año nada yo siempre digo es el día a día es hasta que las piernas por ahora las piernitas dicen que siga adelante así que nada iremos día a día tras día y veremos veremos si son para 6 meses para un año uno es consciente de la edad que tiene pero bueno hay que seguir hay que seguir trabajando y ya te digo el día a día te va a marcar para que estás ¿se siente el trabajo de la pretemporada? se siente se siente pero bueno todos sabemos bien que la pretemporada es la base del campeonato así que la hemos hecho al pie de la letra como se dice tratando de laburar todos los días a la misma altura así que bueno ojalá sirva para afrontar lo que viene queda poco para el debut frente a argentinos de visitante ¿cómo te ves entrando a la cancha con la número 5? hoy en día me veo estando a disposición del técnico después eso lo va lo decidirá el técnico y bueno ya te digo si el día de mañana llega el partido y uno está dentro de la cancha afortunado y eso va a marcar que el técnico vea algo algo positivo como para que esté adentro de la cancha y si no es así seguir laburando día a día para estar o sea que siempre decimos tanto de parte nuestra como de los hinchas en general a ti le falta por ahí conseguir un título como para estar en lo más alto sí, sí, seguro creo que también es algo contraproducente el decir o el que yo te diga vamos a conseguir un título creo que eso le jugó una mala pasada el campeonato pasado con el tema de la estrella pero bueno creo que uno arranca arranca el sueño con el con el pensamiento de que el día de mañana que te marque y que ganes algo creo que sería muy malo decir que vamos a conseguir algo sería muy bueno decir de que vamos a tratar y pelear del día a día de conseguir y tratar el día mañana que nos encuentre ganando algo te digo mi pensamiento es ir día a día y pensar en el día de mañana que ojalá nos encuentre ganando algo pero hay que ir despacio no hay que apurarse porque el campeonato pasado se apuró y se fue todo no se pudo lograr lo que todos querían fuiste un ganador con Tigre y por ahí quien te dice ir paso a paso partido tras partido y de a poco ir sumando y lograr lo que tanto se pretende seguro seguro es el objetivo ir partido tras partido y ojalá que el día de mañana nos encuentre festejando algo digo a lo mejor como siempre y bueno esperamos ahí metiéndote en el medio y robando cada pelota bueno hay que seguir trabajando y ojalá el día de mañana podamos festejar algo y nada seguir laburando que es la base fundamental ahora compartimos junto a ustedes la palabra del técnico Mauro Camorranesi haciendo un análisis de la pretemporada del equipo de victoria y también todo lo que viene para el conjunto del matador tuvimos la suerte de que el tiempo nos acompañó así que prácticamente pudimos hacer los 10 días lo que teníamos programado y nada salvo el último día que hubo un percance para con el terreno de juego porque hubo mucha lluvia la noche anterior después lo que en general fue muy buena y en cuanto a los partidos amistosos una manera de tener rodaje al equipo si bien todavía falta para la etapa competitiva si la verdad que bien también pudimos organizar 3 partidos amistosos todos los jugadores jugaron 60 minutos variaron las formaciones no hubo no hubo un equipo fijo constantemente así que en definitiva todos tuvieron la misma posibilidad de entrenarse la misma cantidad de minutos y bueno siempre hay algún que otro detalle de la puesta a puntos física pero en general creo que todos tuvieron el mismo rodaje y la misma posibilidad de jugar Mauro faltan 2 semanas para el inicio del campeonato que esperas en estas 2 semanas aceitar que tipo de funcionamientos no nada fundamentalmente hoy estuvimos hablando un poco de de pensar otra vez de cero hablar un poquito de tirar las bases y recordar cuáles son los objetivos que tenemos lo que pretendíamos hace 3 semanas es lo mismo que pretendemos hoy y bueno hacer un repaso general del trabajo que hemos hecho lo que buscamos y bueno en qué punto estamos y dónde tenemos que mejorar más que nada eso ¿sentís que faltan refuerzos o posiciones por cubrir? y nosotros estamos un poquito a la espera de cubrir dos posiciones en la cancha y bueno pero creo que hay la dirigencia está en tratativa con algunos jugadores y bueno esperemos que en los próximos días se sumen ¿y cómo están los muchachos que llegaron los últimos refuerzos? no bien bien la verdad que están bien la gran mayoría de ellos venía trabajando con sus equipos en el caso de Ramuspe Gabarín también estuvo trabajando que hoy se sumó está con nosotros también Alejandro Révola que hoy se suma para hacer una semana de entrenamiento y nada la verdad que la gran mayoría de los que vinieron están en buena condición se adaptaron muy fácil y rápidamente al grupo así que contentos el otro día mencionabas el tema del trabajo en sí en cuanto a lo táctico en cuanto a lo específico en los partidos lógicamente bueno eso va a ir partido tras partido y lo va a seguir delineando con el correr del tiempo sí no hay muchas cosas por hacer en cuanto a la parte táctica creo que nosotros elegimos una manera de jugar bastante simple con objetivos también simples que es la tenencia del balón y bueno a partir de eso crear su peculiaridad pero bueno todos los partidos son diferentes los rivales proponen también dificultades diferentes y bueno está en nosotros poder resolver semana tras semana las dificultades que presenta el rival Mauro ¿qué torneo esperás? un torneo de 16 fechas dos grupos ¿para qué para qué sentís que está Tigre? bueno Tigre está para crecer fundamentalmente hace 20 días el primer día que me presenté me preguntaban lo mismo hoy me preguntan esto y dentro de 20 días me van a volver a preguntar lo mismo en definitiva creo que estos equipos sobre todo cuando son equipos que se conforman nuevos con un entrenador nuevo son grupos que están para crecer fundamentalmente están para crecer hoy llevamos tres semanas de trabajo y bueno nos queda todo por delante un campeonato corto un campeonato corto que depende mucho del comienzo yo creo creo que para todos los equipos la expectativa está en poder tener un buen comienzo y a partir de ahí ir viendo cuáles son las posibilidades de cada uno Mauro ¿tenés previsto algún amistoso más antes de que comience el torneo? sí hoy a la tarde tenemos que definir el último amistoso que seguramente va a ser el fin de semana y bueno creo que cerraría prácticamente lo que es la preparación nuestra de cara a lo que va a ser el debut con argentinos quizás la parte buena tiene que ver que no tenés tocamos madera lesionados en el grupo sí no hubo ya te digo también es un poco porque intentamos hacer la primera semana lo más tranquila posible más allá de que no conocíamos personalmente a todos los jugadores tratamos de que la primera semana sea más que nada para adaptarnos y bueno después los 10 días que llevamos en Tandil lo hicieron muy bien y eso creo que favoreció mucho a quien no haya lesionado no te olvides que el próximo 14 de febrero por la tarde en la zona de Virreyes se va a realizar la caravana de los hinchas matadores en apoyo al equipo profesional del club Atlético Tigre esto será el día 14 de febrero como dije anteriormente sobre la avenida Avellaneda hacia el estadio José de la Giovanna pero toda esa información te la estaremos dando a través de la página web www.tigreminutocero.com.ar y la información instantánea como siempre a través de nuestro Twitter en arroba Tigre Minuto Cero y en nuestro perfil de Facebook como Tigre Minuto Cero ahora hacemos la pausa y venimos con la última parte del programa a partir del mes de febrero vuelve Tigre Minuto Cero en radio ahora en su nuevo día los miércoles de 20 a 21 horas por estación Tigre FM 93.5 Gustavo Ace Eduardo Máximo y Miguel Cardoso te acercarán toda la información del matador de Victoria programa que podrás escuchar en vivo a través de la web de la radio ingresando a www.estaciontigreminuto.com.ar 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 ahora compartimos la nota junto al coordinador Fabián Pepe Castro Pepe, ante todo bueno, que tengas un buen año y ya trabajando y pensando en lo que va lo que va a venir en cuanto a la temporada de 2016 bueno, igualmente para vos y para toda la gente de Tigre Minuto Cero sí, tratando de estamos en una etapa de prueba ahora de las pruebas libres que siempre tratamos de hacer para satisfacer las necesidades de los chicos que quieren venir a jugar a Tigre sabemos que a veces es un poquito más de protocolo que otra cosa porque hay chicos que por ahí ya con una edad avanzada no han jugado a ningún lado pero bueno la ilusión siempre está y nosotros tratamos de complacerlos para que se puedan sentir bien me decías gran cantidad de chicos que se vienen a probar sí, un montón la verdad que un montón ya en la última prueba del año pasado esta sería la tercera hemos hecho una parte en noviembre otra en diciembre ahora otra cuando recién arrancamos y eso habla que bueno que Tigre va creciendo hablando que hay muchos chicos que quieren venir porque ya te digo como hay algunos que vienen por el simple hecho de intentarlo hay muchos chicos que están viniendo de muchos clubes de AFA también que han jugado contra nosotros han venido chicos de muchos lugares del interior del país muchísimos algunos están obviamente seleccionados con anterioridad pero bueno estamos muy muy felices y muy ilusionados porque ya te digo hay chicos de Tucumán de Salta de Formosa de Entre Ríos de La Pampa de la provincia de Buenos Aires casi de muchísimos lados del sur así que estamos realmente satisfechos con lo que hacemos y orgullosos de ser parte de un proceso que cada vez nos da más satisfacción por ahí también siempre hay que mencionar algo que el hincha de Tiret por ahí no tiene muy en cuenta no lo sabe también tenés la posibilidad de ir al interior a la provincia de Buenos Aires para ver también nuevos jugadores si hemos hecho algunos viajes este año que pasó el 2015 tenemos programados algunos ahora también para 2016 hay una prueba más o menos llegando a la quincena a la primera quincena de febrero en el partido de la costa después tenemos otra en 9 de julio tenemos otra más adelante en Paraná tenemos otra más adelante en Rosario otra en Córdoba así que bueno estamos saliendo a recorrer nos están recibiendo muy bien porque también los chicos que acercamos son chicos que sienten que después acá tienen una posibilidad el plantel profesional al estar armado con muchos chicos de divisiones inferiores también es un aliciente para los jóvenes que quieren venir a jugar a Tigre así que bueno sí con mucha ilusión y mucha expectativa ¿objetivos para este año? calculamos que va a ser lo mismo del año pasado vamos a tratar de seguir mejorando la calidad colectiva de los equipos vamos a tratar de desarrollar las capacidades individuales de cada uno de los chicos más allá del resultado creemos que tenemos planteles donde hay muy buen material en calidad y en cantidad que teniendo en cuenta que yo empiezo el noveno año trabajando en la institución es uno de los procesos que por ahí uno siente que hay más nombres con una cierta ilusión que uno vislumbra así que eso me llena de expectativas nos obliga a trabajar mejor pero bueno el objetivo siempre va a ser el mismo más allá de la competencia el objetivo es generar jugadores para la primera división del club atlético Tigre ahora a través del siguiente informe te comentamos toda la información que el socio de Tigre tiene que saber si querés hacerte socio del matador de victoria estos son los valores vigentes para la temporada 2016 activos mayores de 18 años 150 pesos mensual 825 pesos semestral 1650 pesos anual para damas 100 pesos 550 y 1100 pesos respectivamente cadetes mayores de 11 años hasta 18 75 mensual 412 semestral 825 pesos anual infantiles mayores de 3 años hasta 11 años 35 pesos mensual 192 pesos semestral y 385 pesos anual menores de 3 años deben asociarse pero no a una cuota social después de los partidos de pretemporada y la parte fuerte que tuvo el conjunto de victoria en la ciudad de Tandil ya se encuentra trabajando aquí en doble turno hasta el día de hoy en la quinta Coriliano de Pilar con 3 partidos disputados allá en Tandil 3 empates y 3 victorias de a poco Mauro Camoranesi va delineando el equipo que debutará frente a Argentinos Juniors la próxima semana cuando visite a Argentinos Juniors en la paternal tenemos que decir que habíamos mencionado anteriormente Mariano Echeverría Horacio Orsán Sebastián Silguero que no han sido tenidos en cuenta por el técnico y están entrenando de manera diferenciada también se menciona por lo bajo que tampoco serían tenidos en cuenta Fernando Redondo Fernando Lugo el volante Alexis Castro y tampoco el defensor Ignacio Bonadio quienes tendrán que buscarse un nuevo destino por lo tanto el plantel sigue trabajando intensamente para armar de a poco con la llegada de nuevos refuerzos para el debut que tiene el conjunto de victoria está entrenando esta semana el defensor de 27 años proveniente de Guillermo Brown de Puerto Madryn Alejandro Rebola que estará a las órdenes del técnico para ver si firma su contrato en los próximos días mientras tanto nosotros te seguiremos informando ingresando a www.tigreminutocero.com.ar en nuestra página web también la información instantánea en nuestra cuenta de Twitter en arroba tigreminutocero y como te dije anteriormente el próximo miércoles de 20 a 21 horas vuelve tigreminutocero en su programa de radio en su nuevo día por Estación Tigre FM 93.5 también que nos podrás escuchar en vivo a través de la web de la radio www.estaciontigrefm.com.ar así llegamos al final de este programa un abrazo enorme para todos ustedes esperando ya los 400 programas que será la próxima semana aquí por Somos Zona Norte no me arrepiento de haber venido hasta acá de haber viajado una hora para volverte a ver y si estoy solo voy escuchando tu voz puedo dejar muchas cosas para volverte a ver y cuando llega la noche me late el corazón y cuando llega esa noche te quiero no me arrepiento no me arrepiento no me arrepiento de haber venido